hola que tal como les va mis queridísimos amigos y amigas youtubers sean bienvenidos a este canal de informática y computación jovas y en esta ocasión les presento mi nuevo tutorial y está dedicado a este navegador de microsoft page o microsoft page como ustedes gusten llamarle ya que yo no soy inglés y aquí se los voy a dedicar ya que trae una interesante característica que es el lector de voz y pues vamos a ver cómo hacerlo ya que si nosotros en ocasiones regresamos a casa demasiado cansados o simplemente en nuestra vista se ha agotado después de un día pardo de trabajo pues esta es la opción y ya que contiene esta característica que se integró hace algún tiempo no tiene mucho pero la idea es que nosotros aprovechemos este recurso y le saquemos el provecho y para no seguir haciendo más largo este vídeo yo ya dejé ancladas aquí estas páginas que les quiero presentar para modo de ejemplo y si ustedes pues están en su computadora pues pueden irme siguiendo una vez que ya estemos aquí en el navegador como ustedes pueden ver ya tengo estas páginas para seguir y darle más fluidez a esto aquí seleccionamos este iconos en la parte superior derecha de nuestro navegador donde están estos tres puntitos y aquí está lectura de voz nosotros podemos elegir diferentes voces solamente esperamos que se active y ya se está activando pero aquí lo que les quiero mostrar primero las voces que trae pero lo que nos interesa es que aquí están las voces en español está la microsoft sabina o microsoft raun yo elijo la voz de sabina ya que siempre es un poco más agradable escuchar la voz de una mujer bueno eso es mi opinión personal pero pueden elegir la voz de raúl si son mujeres ya que es una voz media cachondona pero bueno vamos a continuar una vez que hayamos seleccionado nuestra voz le damos en leer más adecuadamente con claridad entonces una vez que ya estemos nuestra página que queremos que nos vea activamos enfermedades y afecciones prevención y bienestar salud de la familia sus recursos para la salud conexión entre mente y cuerpo cómo manejar el estrés diario el duelo enfrentar enfermedades depresión cómo tratarlos pensamie trastorno de ansiedad generalizada depresión trastorno depresivo persistente trastorno bipolar con prevención y bienestar bienestar emocional salud mental salud mental cómo mantener su salud emocional salud mental cómo mantener su salud emocional compartir print anuncio la salud emocional es una parte importante de la salud general las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos sentimientos y comportamientos son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida pueden poner los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos se sienten bien consigo mismos y tienen buenas relaciones bueno como ustedes verán aquí ya es el primer ejemplo y enseguida y por último les pondré otro para que vean que si funciona correctamente y ustedes lo puedan hacer en sus casas si ustedes así gustan y lo desean rápidamente voy a activar no sé por qué digo siempre rápidamente pero tal vez es por la presión de no perder mucho tiempo en el tutorial y activo aquí la opción fábulas leyendas trabalenguas juegos mastics blog poemas cortos infantiles y poesías cortas para niños poemas infantiles y poesías para niños se dice que la poesía es la manifestación más grande del sentimiento humano a esto la de género infantil se suma como la expresión artística más propicia para el desarrollo educativo y pedagógico en los primeros años de infancia a través de la rima o de una versificación ágil y eficaz teñida de elementos tiernos y maravillosos los poemas infantiles consiguen hacer las delicias de los más pequeños adivinanzas canciones muchas son las formas que pueden adoptar y muchas también las formas de disfrutar con ellas y pues bueno mis amigos youtubers pues esto fue lo que les quería mostrar espero que haya sido de su agrado y pues compartanlo para alguien que les sea útil alguien de su familia algún amigo amigo amiga y para ustedes mismos que no este en este caso yo también lo aprovecho y pues los invito a que se suscriban a mi canal amigos y amigas youtubers que se aceptan sus sugerencias opiniones y pues siempre y cuando sean constructivos y pues les agradezco gracias por su atención y nos estaremos viendo de pronto nuevamente en la próxima creación de nuevos tutoriales y pues estén muy bien gracias gracias y hasta pronto youtubers